TVU Noticias Matinal I need to be myself I can't be no one else I'm feeling supersonic Give me gin and silence You can't have it all But how much do you want it You make me laugh Give me your autograph Can I ride with you In your BMW You can sail with me In my yellow submarine You need to find out No one's gonna tell you what I'm on about You need to find a way For what you wanna say But before tomorrow He's my friend said to take you home He sits in a car around alone Here it's under the waterfall Nobody can see him Nobody can ever come Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, 8.38 de la mañana y comenzamos la edición AM de TVU Noticias con la banda Oasis Todo a consecuencia de que, claro, a las 11 de la mañana se va a saber del cartel definitivo las horas, las fechas en torno a la presentación que va a tener acá en Latinoamérica En particular en Argentina, Brasil y Chile, una serie de enigmáticas fotos en los metros de Chile, Argentina y Brasil dan cuenta precisamente de eso Gracias por estar con nosotros y comenzar esta edición AM de TVU Noticias Vamos al encuentro directo con nuestro WhatsApp Más 569-775-69177 Aquí aparece para que intercambiemos opinión Estamos viendo una de las cámaras operativas del Ministerio de Transporte Me parece que eso es San Pedro de la Paz Gracias por estar con nosotros y comenzar esta revisión informativa Remetimos el WhatsApp Más 569-775-69177 Vamos con la encuesta, la encuesta de NEX ¿Qué les parece? Ahí está, para que podamos revisarla juntos Y actualizar Esto genera una serie de debates, complicaciones y preocupaciones Y tiene que ver con el IMASEC Que no presentó variaciones en su comparación mensual Registrando un 0% durante septiembre de 2024 Marca esto un estancamiento a la economía Han hablado varios economistas Si de momento la gente dice 77%, no 23% Arroba TVU Noticias De fondo estamos escuchando a Oasis Vamos con esto bien importante Y tiene que ver con cómo se están actualizando O poniendo más bien en ejecución Todo el tema del tal por incendios forestales Hubo un cogrid preventivo que se realizó ayer en la delegación residencial Aquí muy cerca de nosotros en el centro de Concepción Comenzamos esta edición de AMTU Noticias Con los detalles de lo que se prevé por incendios forestales Y cuánto del total de municipios ya tienen sus planes de emergencia absolutamente listos Altas temperaturas se esperan para muchos territorios de nuestro país Durante el día de hoy Especialmente en el centro y centro sur de nuestro país En el interior del territorio nacional Temperaturas sobre los 30 grados Aire seco y presencia de viento Un verano caluroso se pronostica El llamado a prepararse para la ciudadanía Poder ser el horario más fresco en la mañana Evitar la exposición innecesaria El horario de mayor altas temperaturas Y la anticipación ante esto Una preocupación de todos los veranos Incendios forestales que durante la temporada 2023-2024 Logró ser contenida de manera efectiva Reducción de un 5 mil por ciento Resultados gracias a las alianzas público y privadas Que se mantendrán esta temporada Efectivamente existe una gran inversión Por parte de CONAF Pero también por parte de CORMA Asociado al combate de los incendios forestales Y tenemos también planes que son planes municipales asociados Y que esperan mejorar Acá vamos a no solo mantener lo que se hizo el año pasado Sino que además se va a aumentar Se va a aumentar en brigadas nocturnas Se va a aumentar en cantidad de personal disponible Parte importante de ese éxito es el trabajo municipal La ley es muy clara al respecto La responsabilidad de hacer prevención Respecto de cualquier riesgo Es de alcaldes y alcaldesas A nivel nacional estamos hablando de aproximadamente 135 mil millones de pesos 140 mil millones de pesos Y esta región se lleva aproximadamente Un 40 o 45 por ciento del presupuesto Esta es la zona forestal de Chile Donde está la mayor cantidad de bosque Y de plantaciones Protección en sintonía con los trabajos en municipios Para ello los planes comunales serán esenciales Y que hasta la fecha cerca de un 60 por ciento De las comunas han cumplido con la entrega de estos Alrededor del 60 por ciento de los municipios de la región Están con sus planes al día El resto del 40 por ciento restante aproximado En general, tanto hablando de planes de emergencia Como de reducción del riesgo de desastre Están en un proceso de desarrollo Pero tienen sus planes anteriores vigentes No es que algún municipio esté en cero Nos preocupa toda la región Sin embargo, evidentemente hay comunas que tienen mayor ocurrencia Las comunas que están en el Gran Concepción Penco, Mimoconcepción, Tomé, Coronel, Lota En vivo vivo, Los Ángeles, Laja, Nacimiento Por lo tanto, el foco, si bien hay comunas En donde existe mayor ocurrencia Nuestro foco está en toda la región Reuniones preventivas y que próximamente se realizará Con los ediles electos tras las últimas elecciones Altas temperaturas que son parte de la nueva realidad Entrevistas en esta edición AMTU Noticias Se encuentra con nosotros Gustavo Núñez Ceremi de Ciencias de la Macro Zona Centro Sur Vivo Vivo Ñuble Para conversar, entre otras cosas El laboratorio de ciencia pública para el diseño Y el desarrollo de proyectos comunitarios Ceremi, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días Hola, ¿qué tal, Williams? Muy buenos días Un saludo a todos los televidentes que nos están viendo aquí por TVO Sanitario Ceremi, ¿de qué trata básicamente este laboratorio? Bueno, este laboratorio en realidad es un concurso Un concurso público que previamente a este año Se llamaba Ciencia Pública Proyectos Comunitarios Este año se innovó en el nombre Se llama Laboratorios de Ciencia Pública Proyectos Comunitarios Para el diseño, implementación, etc. Pero el nombre común o el nombre de fantasía de estos proyectos son los Ciencias Públicas Comunitarias ¿De qué tratan? Es un concurso abierto a toda la comunidad Para poder financiar proyectos que estén relacionados con el conocimiento, con la ciencia, con la tecnología Pero en organizaciones comunitarias Entonces, quienes adjudican este fondo son las juntas de vecinos Son organizaciones socioambientales Comunidades y asociaciones indígenas Así como también agrupaciones culturales que estén legalmente constituidas Y pueden recibir un fondo para ejecutar un proyecto de corto plazo Por hasta 8 millones de pesos para la organización Para que implemente un proyecto que tenga relación con alguna problemática que tenga en su entorno Que tenga en su comunidad, que la afecte de cierta manera Y que con el conocimiento de la ciencia y la tecnología se pueda resolver Esto va por etapas Y lo otro ¿Se impacta directamente en las capacidades, positivamente en la interacción? Vamos con los marcos de este tipo de proyectos Bueno, el contexto de este proyecto es bien interesante comentarlo también Porque nosotros vemos en nuestro país Y no solamente en nuestro país, sino que a nivel global Una disociación muchas veces de lo que se hace en ciencia Que normalmente se hace en los grandes institutos de investigación O en los centros de investigación O en las universidades, en el caso de nuestro país Una disociación con la comunidad Muchas veces no logramos conectar de buena manera Mucho que hacer científico que se hace en nuestras regiones del país Y que afecta las condiciones de vida de nuestro habitante Entonces, lo que busca este proyecto es justamente generar esa asociación Generar un fondo que lo que permita es relevar el conocimiento local A partir de las organizaciones comunitarias Pero también poder asociarse con algunas instituciones Como por ejemplo universidades Como por ejemplo también fundaciones u ONGs Que puedan estudiar alguna problemática Y por supuesto buscar alguna solución Al menos un diseño, una implementación de alguna solución Alguna problemática que afecte a esta organización comunitaria Con esto, ¿qué estamos haciendo? Democratizando el conocimiento Descentralizándolo también Puesto que este fondo tiene una cobertura nacional La región del Bío Bío Que es una de las regiones que más hace ciencia en el país Es la segunda región que más hace ciencia en el país Según los números que indican las diversas mediciones También tiene un componente bien importante Respecto de cómo se conecta esta ciencia con las organizaciones comunitarias Y en eso lo que buscamos es que justamente que el conocimiento llegue a la comunidad Y que desde las comunidades llegue el conocimiento a la sociedad en su conjunto Estamos viendo algunas imágenes referenciales precisamente Que dan cuenta de lo que dice el Ceremi ¿Qué rol juegan las mentorías dentro de este desarrollo del plan? Bueno, este proyecto o este fondo Tiene una lógica de dos etapas Una etapa inicial Es una etapa de mentorías La cual va a estar a cargo del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación O en su abreviación MinCiencia El cual va a justamente ofrecer apoyo profesional y técnico A la organización comunitaria por dos meses Para poder definir este laboratorio O esta idea ya en su implementación propiamente tal Es decir, la metodología apropiada Para poder abordar esta problemática que está afectando a la población Eso es una etapa uno La etapa dos Que implica un financiamiento de hasta 8 millones de pesos Es una etapa que por cuatro meses posteriores A la etapa uno Se ejecuta y se implementa el laboratorio que se diseñó en la etapa uno Con la mentoría del Ministerio de Ciencia Esa es la lógica de las dos etapas Como para hacer un proceso de acompañamiento A las organizaciones comunitarias Y que puedan definir las problemáticas de buena manera Para poder levantar la problemática Y que pasa a ser un laboratorio comunitario ¿Qué se ha logrado? ¿Qué problemáticas se ha logrado evidenciar? ¿Y qué expectativas tienen? Bueno, a lo largo de los años Ciencia Pública Comunitaria De organizaciones comunitarias Ha logrado implementar varias soluciones Con organizaciones vecinales También socio-inventales Hay proyectos bastante importantes Por ejemplo, en la región del Bío-Bío Hay proyectos que han tratado el tema De la protección a los humedales Por ejemplo, que es muy importante En la región del Bío-Bío En el sector Rocuán, por ejemplo Hay un proyecto adjudicado en el año 2021 Que habla de cómo se puede proteger humedales Pero a la vez también se puede comunicar a la sociedad Al conjunto de la comunidad En este caso la comuna de Talcahuán O la comuna de Concepción también Respecto a la importancia de proteger y mantener los humedales También, por ejemplo, un ejemplo muy bueno Que ocurrió hace un par de años atrás Fue el laboratorio vecinal Adjudicado por la Junta de Vecinos De la Diagonal de la Comuna de Concepción De la Diagonal Pedro y Raza Sí, la Junta de Vecinos que está acá Es muy cerca aquí de la Universidad Ese proyecto lo que creó Fue una metodología Para poder levantar problemáticas vecinales Y poder buscar salida Con distintas asociaciones Por ejemplo, fundaciones, ONG Y también con el sector público o privado Entonces, en el fondo lo que buscamos acá Es relevar el conocimiento Primero el conocimiento local Y a la vez también Para poder levantar estas problemáticas Y a la vez también Poder aportar mediante la asociación Con el MinCiencia Y también con las fundaciones, corporaciones U ONGs que estén interesadas En poder desarrollar el proyecto Seremi, las bases no rechigen El tipo de postulaciones por una persona jurídica No No hay marco en ese sentido de límite No, no Los requisitos son Que esta organización comunitaria Como las que mencioné Como ejemplo Este legalmente constituida Pero la misma personalidad jurídica Puede postular a más de un proyecto No hay restricción en ese sentido Y también tiene libre asociación Con fundaciones, con ONGs Con universidades también Por ejemplo, grupos de investigación Pero siempre la gestión de los recursos Que se reciben Son percibidos por la organización comunitaria Son gestionados por la organización comunitaria Y son rendidos por la organización comunitaria Entonces Los requisitos son bien abiertos Más que nada es el tener la personalidad jurídica Estar legalmente constituido Y importante destacar el plazo de postulación Hasta el 18 de noviembre Bien Seremi, gracias por estar con nosotros Y conversarnos de este importante laboratorio Lo importante es ir acercando el conocimiento Hacia las comunidades y viceversa La comunicación bidireccional en este sentido Sobre todo con las enormes problemáticas Que tenemos en el área de ciencia De medio ambiente por sobre todo Por supuesto Son bastante importantes Gracias Seremi Gracias a ustedes por el espacio Bien, y con ustedes vamos a hacer una pausa ¿Qué les parece? A la vuelta vamos a estar hablando de normas sísmicas Cómo lo enfrenta la academia también de geotecnia Manténganse acá en la sintonía de TVU De fondo estamos escuchando a OASC ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos revisando, esto le da contexto a la temática que vamos a estar desarrollando ya acá en Estudios, Día Mundial de Concientización sobre los Tsunamis. Hay una actividad que se desarrolla en PENCO y nosotros quisimos ver las vistas de la academia. Hay un proyecto en particular que se estaba desarrollando, encuentra con nosotros el profesor Gonzalo Montalva, especialista en geotecnia acá de la Universidad de Concepción. Gonzalo, gracias por estar con nosotros. Hola William, buenos días, gracias por la invitación. Qué importantes son este tipo de actividades. Gracias, hace 10 años atrás, lamentablemente el terremoto, el 2010 y el posterior tsunami, nos enseñó muy de golpe a lo importante de la entrega de información, de la actualización del sistema, de levantar plataformas, situación que no estaba muy desarrollada, a tal punto que hubo un cambio de ONEMI a CENAPRED, por poner solo una línea dentro de este inicio de conversación. Claro que sí, son muy importantes estas actividades para recordarnos, como hemos conversado otras veces, que vivimos en el país más sísmico del mundo y que si bien es cierto, como decía la imagen introductoria, los tsunamis son poco frecuentes, tal vez Chile es de los lugares que son más frecuentes en el mundo y también son de los efectos de los terremotos más devastadores. ¿Cuánto siente que se ha ido avanzando en el último tiempo con respecto a esta temática, instrumentos de medición? Muchos piden, entre otras cosas, que la alerta SAE, por ejemplo, que vaya cambiando, no tan solo alerta que hay que evacuar, sino hacia qué zona en particular evacuar. Vamos en la línea correcta, vamos a estar tocando más adelante también el sistema ICER, que ustedes también están desarrollando o desarrollaron, ahí tú me entregarás detalles. ¿Hacia dónde tenemos que marchar? Yo creo que hay dos caminos. Uno, el que tiene que ver con el rol público, el rol de Senaprede en este caso, que como tú dices, significa un cambio de paradigma en cómo enfrentamos los desastres, no solamente la respuesta a la emergencia, como era lo de la ONEMI, sino que también a la preparación. Y otro es el lado de la academia y de las asociaciones profesionales. En el primero, yo creo que lo hemos hecho muy bien, hemos mejorado mucho a partir del 2010, inclusive desde antes del 2010, en las formas de evacuar, en cómo damos aviso, por ejemplo, lo de la alerta SAE, que sin duda es necesario seguir mejorando, ha representado un avance muy importante. Los televidentes, tú mismo se acordarán, antes nada de eso existía. No había alarmas para evacuar, menos todavía que llegar a la gente en sus celulares. Entonces, todo eso se ha avanzado mucho y está muy bien. Se puede seguir mejorando y, como tú dices, indicar, por ejemplo, hacia dónde evacuar es sin duda una necesidad, pero es de las cosas en que hemos mejorado harto. Y eso es una de las cosas que yo creo que Chile lo ha hecho bien y un ejemplo para otros países del mundo. Y en el otro lado más científico, hemos recogido mucho aprendizaje a partir de los desastres, como lo hace todo el mundo, cuando cada vez que hay un desastre, como el gran terremoto de Turquía el año pasado, por ejemplo, también, aún estando en Europa, en un país muy desarrollado, con mucha instrumentación, mucha más que Chile, de todas maneras tienen daño muy significativo, mucha pérdida de vida humana y eso representa, por supuesto, una falla, una tragedia, ¿no es cierto?, de cómo sociedad, pero al mismo tiempo una oportunidad para aprender, para explorar todo esto muy bien y poder ocupar esos aprendizajes para mejorar. Y hemos ido mejorando. Esa evolución es más lenta porque requiere consenso de la ciudadanía, de las sociedades profesionales, ¿no es cierto?, y así es como hay varias de nuestras normas que están actualmente en actualización. Ya se actualizaron post-terremotos como una medida de emergencia, pero ahora se siguen perfeccionando. Esto siempre ocurre, pero esto es también post-terremoto. A pesar de que ha pasado harto tiempo desde el 2010, siguen habiendo mejoras porque requieren mucho consenso, como decía, entre profesionales. Las características que van enfrentando los tsunamis zona por zona son muy distintas. ¿Cuánto afecta el tipo de suelo o no zona por zona? Hemos visto imágenes tantescas, bueno, de lo que pasó acá, en Asia también. ¿Qué pasa en el área por área? Claro que sí. La amenaza sísmica y de tsunami, por lo tanto, varía mucho a lo largo de Chile, no sé si estoy tan bien del mundo, y esa es una de las mejoras que está pendiente y que si bien tenemos el conocimiento científico, también es parte de la responsabilidad nuestra como proyecto ISEP que tú mencionabas, y como comunidad científica en general, de bajar esto a herramientas útiles para la ciudadanía y para que podamos incorporarla dentro de normativas. No es tan simple, porque una cosa es entender el fenómeno y otra cosa es pasarlo a una herramienta de planificación territorial fácil. Yendo directo a tu pregunta, por ejemplo, en el norte de Chile hay una zona mucho más activa, que hay muchos más terremotos que en el sur de Chile. Nosotros recordamos el gran terremoto de Valdivia en 1960, por supuesto el del Maul en el 2010, que fueron grandes terremotos, ¿no es cierto? Pero históricamente el norte es un lugar donde hay muchos más terremotos y también más tsunamis. Y por lo tanto la preparación y cómo tenemos que enfrentar en el norte versus en el sur es muy diferente, ¿no es cierto? Porque probablemente estructuras que construyamos hoy en la zona de Valdivia no van a estar para el próximo tsunami, porque faltan todavía tal vez 200 o 300 años hasta que haya un evento tan importante como el de 1960. En cambio, en zonas como Atacama, como Arica, como tantos otros lugares del norte, aunque hayan habido terremotos como Iquique o el terremoto de Villapel de 2015, pueden todavía ocurrir grandes terremotos en esas zonas y afectar con tsunamis y con movimientos sísmicos que dañan a nuestra estructura. Profesor, mencionaba usted y también lo hacía a la introducción, el ICER, para que ustedes sepan es un estudio de evolución de la amenaza sísmica, que lo está trabajando o lo trabajó, usted nos actualizará, con también profesores de la Universidad Católica y de la Universidad Católica también de Chile. ¿De qué trata esta plataforma? ¿En qué nivel se encuentra hoy? Este es un proyecto que está recién comenzando, está financiado por el Ministerio de Ciencia, por la Agencia Nacional de Ciencia y Tecnología, y es un proyecto de tres años, va a terminar en 2027, y justamente como el nombre lo dice, trata de capturar una componente del riesgo que es su evolución temporal, el riesgo sísmico está compuesto por una parte que es lo natural, que es lo que hemos estado conversando, pero también otra parte que tiene que ver con lo construido, y otra parte que tiene que ver con la cantidad de personas y de actividad económica que hay en un determinado lugar. Entonces, para ponerlo en muy simple, si es que vive mucha más gente o la actividad económica es muy importante, aunque todo el resto se mantenga igual, la parte natural, la amenaza, y nuestras estructuras también se mantengan igual, el riesgo aumenta, porque por supuesto hay más probabilidad de que haya daño a esas personas o a esa actividad económica. Lo mismo pasa con las estructuras, que van evolucionando en el tiempo, se van dañando, si es que no hay mantenimiento, o si es que al revés, si hay cambios estructurales para mejor o para peor, cambia la vulnerabilidad de esas estructuras, son más o menos vulnerables, y lo mismo pasa con los aspectos naturales, también evolucionan en el tiempo, cuando pasa mucho tiempo desde un gran terremoto, entonces ahora es cada vez más probable que haya otro gran terremoto, o si tenemos más información científica, también cambia, no la naturaleza, pero sí nuestro entendimiento de ella, y por lo tanto hay un cambio también en cómo tenemos que responder a ese riesgo. Bien, Gonzalo Montalva, especialista en geotécnica, gracias por estar con nosotros, nos ha entregado una perspectiva desde hace mucho tiempo, agradecemos su disposición en particular, desde lo que pasó con la meteorología, y es importante que nuestros académicos y académicas nos vayan entregando conocimiento en pro de la gente, de ahí lo importante de otras cosas de este estudio, que lo mencionaba, el ICER, que va a entregar una herramienta y datos muy importantes conforme vaya avanzando y vaya cerrándose. Y que CENAPRED es uno de nuestros socios estratégicos. ¿Y cómo se está trabajando con CENAPRED? CENAPRED es usuario de los productos que vamos a producir nosotros, pero también CENAPRED, de hecho tenemos otra reunión de trabajo el viernes de esta semana, también nos provee de información que ellos manejan, y además de las necesidades de justamente la plataforma que vamos a generar, de cómo pueden ellos utilizarla, porque va a ser una plataforma, no una plataforma web, sino que una plataforma, recursos computacionales, que lo esencial es que ellos puedan ocuparlo después. Bien, profesor, gracias por estar con nosotros nuevamente a ayudarnos a entregar una visión distinta y saber en particular lo que está pasando con este estudio, Liz. Gracias. Bien, y con el profesor Gonzalo Montalva no hacemos una pausa, seguimos con informaciones y tiene que ver esto con cómo funciona y de buena forma el trabajo del aparato público y también de los privados, en particular en el tema de incendios forestales y de cortafuegos. Miren a nosotros. Plantas nativas de diferentes especies, por un lado, todo separado por un gran cortafuego. La organización de estos no es coincidencia, es trabajo a corto y largo plazo. Son estrategias que se aplican aquí, en el Parque Nacional Nonguén, todo en el marco de una nueva temporada estival. La construcción de áreas de protección contra el fuego y la reforestación son algunos de los métodos que se están aplicando. Alianza entre CONAF y la empresa Arauco. Establecer un bosque nativo, que sea un corredor biológico y que sea una zona de buffer hacia el parque. Y lo otro es construir todas las zonas y las estructuras de protección para evitar la propagación de los incendios. El caso específico de esta tenía que ver con la ampliación de una zona con vegetación nativa de todos los predios, que son 11 colindantes con el Parque Nonguén, que es el Pulmón Verde de Concepción y Abastecedor de Agua. La empresa colabora en conjunto con CONAF en un área de restauración prioritaria, yo diría que a nivel nacional. Más de 3.000 hectáreas componen la magnitud del Parque Nacional Nonguén. Sus dimensiones abarcan las comunas de Concepción, Chihuayante y Hualqui. Pulmón Verde importante. Su protección se torna una prioridad para evitar la propagación de incendios. Va a contribuir enormemente a la protección del Parque Nacional Nonguén, que es un área de conservación muy importante que tiene la región del Bío Bío. Por lo tanto, nosotros vemos con muy buenos ojos este tipo de iniciativas que contribuyen a tener medidas de mitigación. El Parque Nacional Nonguén para nosotros es un parque, una unidad muy importante, es el único parque periurbano en el país, por lo tanto, debemos realizar todas las gestiones necesarias que sean posibles, buscar todos los caminos, la alternativa para protegerlo. Necesitamos el acompañamiento de todos, necesitamos el apoyo de todos los vecinos y vecinas para reducir al máximo el riesgo de tener incendios forestales. Organizar el territorio en beneficio de las comunidades y sus ecosistemas, medidas del Parque Nacional, que son un ejemplo. Buena música con la cual estamos terminando esta edición AM de TV1 Noticias, y claro, estamos a la expectativa, porque a las 11 de la mañana se debería ya conocer detalles de qué día y dónde van a tocar los oasis a nivel continental. Una serie de carteles aparecieron en los metros, por ejemplo, de Argentina y también acá en Chile. Nos quedamos con un videíto de un par de minutos de Oasis, la banda de la cual hemos estado hablando en nuestros 30 minutos de informaciones para luego pasar al matinal siempre juntos. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí vamos terminando esta edición AM de TV1 Noticias, aprovechamos de saludar a Constanza Sarkis y Constanza Rivera. ¿Cómo están? Muy bien, Williams. ¿Cómo estás tú? Bien. Buena música, está agradable el clima, así que está todo bien. Sí, qué mejor que partir con música, con buenas informaciones, ¿cierto? En este día, ¿verdad? ¿Dónde los emprendedores también se van tomando nuestra parrilla programática? Sí, además, en la semana de las vitines, el gobierno ayer lanzó una, no sé si una campaña, pero algo que regularmente se ha realizado todo lo año. ¡Un programa! Más pertinente a la habilidad de emprendimiento.